El alcalde de Meteorio Carrillo encabezó la firma de convenio académico entre el Instituto Comercial de Osorno y el Instituto Profesional AIEP, acto desarrollado en la mañana de este miércoles. La actividad contó además con la presencia del director del Instituto, Mario Álvarez, y la directora académica de AIEP, Roxana Contrera, además de invitados especiales, estudiantes y dirigentes del Centro de Alumnos. El convenio permitirá a los estudiantes continuar sus estudios en las diferentes carreras, además de la convalidación de ramos, cobro de arancel diferenciado, entre otros beneficios, como lo explicó Roxana Contrera, directora académica de AIEP, Osorno. La idea de los convenios que tenemos de articulación con los liceos es motivar, efectivamente como dijo también el alcalde y el director, tiene descuentos de matrícula y un descuento de arancel referenciado, pero lo más importante creo yo es reconocer lo que los estudiantes ya traen desde el liceo, porque en realidad llegar de cero, trayendo ya conocimiento, no tiene sentido. Esto busca eso, potenciar y que su primer año sea bastante importante y reconocer ese logro. Por su parte, el director del Instituto Comercial de Osorno, establecimiento municipal, Mario Álvarez, valoró el acuerdo que también contempla matrícula gratuita. O sea, el hecho de que la matrícula gratis, el arancel diferenciado por mi chiquillo y también la convalidación de la asignatura, el reconocimiento de la asignatura, es formidable para ellos. Por lo menos, a mí lo que más me agrada es que es una instancia más que ellos tienen para poder seguir estudiando alguna especialidad. En esta instancia, el alcalde Emeterio Carrillo destacó los alcances del convenio que favorece el crecimiento profesional de los alumnos del Instituto Comercial de Osorno. Una iniciativa que nace de la dirección de este establecimiento del Instituto Comercial con AYEP para justamente fortalecer el conocimiento profesional de nuestros jóvenes, una vez que egresen de acá del Instituto Comercial, para que tengan otra posibilidad académica donde ellos puedan desarrollarse y adquirir una profesión. Quiero agradecer la voluntad y disposición que ha tenido AYEP de entregar algunos beneficios que van en directo a favor de nuestros jóvenes y que obviamente nosotros como sostenedores de la educación municipal nos interesa enormemente podernos desarrollar de esa manera. Así que hemos felicitado al director del Instituto Comercial, a la señora Roxana Contreras, directora académica de AYEP, por esta disposición de colaborarnos mutuamente para lograr obviamente poder desarrollar a nuestros jóvenes de mejor manera. Hoy las ciudades, las regiones y los países necesitan de profesionales jóvenes y creo que esto es una buena instancia para poder avanzar en aquello. El convenio detalla que los alumnos del Instituto Comercial tendrán beca 100% de la matrícula en alguna de las carreras de AYEP y además entrega de dos becas del 50% del arancel, con validación de ramos en AYEP de la carrera técnico profesional que hayan cursado y también descuento del 10% del arancel en el primer año, des vocacionales online y presenciales gratuitos, charlas de orientación vocacional a estudiantes, talleres y módulos de aprendizaje para docentes y la sede de AYEP abierta para conocer las instalaciones. En la oportunidad, el alcalde Emeterio Carrillo, junto con valorar la posibilidad de formación académica para los jóvenes, recalcó que para su administración edilicia es importante que este concepto vaya aparejado con la formación de personas.